La mona viva, si tú eres sola, no puedo verla, del saco duro, no queda sola, que solo pesa, no es la cabeza, del saco duro. La mona viva, si tú eres sola, no puedo verla, del saco duro, no queda sola, que solo pesa, no es la cabeza, del saco duro. La mona viva, si tú eres sola, no puedo verla, del saco duro, no queda sola, que solo pesa, 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 no puedo verla, del saco duro, no queda sola, que solo pesa, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!